Yo no soy de la nueva ni de la vieja escuela Pero voy a golpearlo donde más le duela No son sordos, se hacen los sordos Pero siempre los aplasto con estos ritmos gordos Tengo un plan, ponerle veneno al pan Pa' ver si todas las ratas corriendo se me van No vuelvo a tropezar con la misma roca Así es que, shh, silencio madafuka Horneando el beat, cocinando la sopa Si me pides un plato, puede que te lo escupa No me preocupas si maldeme andan hablando Yo no tengo la culpa que mi ritmo esté matando Dándole veneno al que me lo envenena Juega con lumbre, con lumbre se quema Dándole veneno al que me lo envenena A ver si con veneno se desenvenena Dándole veneno al que me lo envenena Juega con lumbre, con lumbre se quema Dándole veneno al que me lo envenena A ver si con veneno se desenvenena Poniéndole veneno al veneno Aléjate de mi bitch, que te quemo Respeta lo ajeno De esto desayuno, como y hasta seno ¿Te gusta como sueno? A mí tú no, porque me gusta lo bueno Jerez al suelo, empieza mi vuelo Va para el cielo, dedicada pa'l abuelo Encanta en el cielo, yo rap en el suelo Y suelo derretirlos como hielo Pego como el canelo, no me toman el pelo No, peces en el riachuelo Ya les tiré el anzuelo Dándole veneno al que me lo envenena Juega con lumbre, con lumbre se quema Dándole veneno al que me lo envenena A ver si con veneno se desenvenena Dándole veneno al que me lo envenena Juega con lumbre, con lumbre se quema Dándole veneno al que me lo envenena A ver si con veneno se desenvenena Yeah, yeah Una vez más El doctor de la F Recetándoles veneno Esta es la FAT, motherfuckers Yeah, 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 yeah Yo no soy De la nueva, ni de la vieja escuela Pero voy a golpearlo Donde más le duela No son sordos Se hacen los sordos Pero siempre los aplasto Con estos ritmos gordos Tengo un plan Ponerle veneno al pan A ver si todas las ratas Corriendo se me van No vuelvo a tropezar Con la misma roca Así es que Shhh Silencio, motherfuckers Horneando el beat Cocinando la sopa Si me pides un plato Puede que te lo escupa No me preocupa si maldeme andan hablando Yo no tengo la culpa Que mi ritmo esté matando Dándole veneno al quemelo envenena Juega con lumbre Columbre se quema Dándole veneno Al quemelo envenena A ver si con veneno se desenvenena Dándole veneno Al quemelo envenena Juega con lumbre Columbre se quema Dándole veneno al que me lo envenena A ver si con veneno se desenvenena Poniéndole veneno al veneno Aléjate de mi bitch Que te quemo, respeta lo ajeno De esto desayuno, como y hasta seno Te gusta como sueno, a mi tú no Porque me gusta lo bueno Jerez al suelo, empieza mi vuelo Va para el cielo, dedicada pa'l abuelo Encanta en el cielo, yo rap en el suelo Y suelo derretirlos como hielo Pero como el canelo, no me toman el pelo No, peces en el riachuelo